Bienvenidos sean todos ustedes a Calca Aquí estamos en el cruce de Urubamba y el paradero o el terminal de Calca Aquí vamos a mostrarles que es lo que tiene pues este paradero Díate que nos gana el semáforo, vamos a mostrarles esa estatua que está aquí Ah, ahí está pues, a ver que es lo que más hay Se escucha como que un río, a ver vamos a ver Pero que bonito si o no Mira el paisaje, espectacular, increíble obviamente pues Muy pero muy bonito, eso es lo que tiene nuestro país llamado Perú Y yo como Peruvian Friend, difundiendo obviamente pues siempre en cada destino que voy recorriendo Y tú te preguntarás, ¿dónde quedará la plaza de armas? Según lo que hemos preguntado, está muy cerca de este cruce como tú puedes observar Este es un cruce, ahí dice Urubamba con el paradero de Calca Y la plaza de armas está por allá Aproximadamente de aquí de este punto estamos a unos 10 minutos hacia la plaza de armas Y me han comentado que es muy pero muy bonita esta plaza Así que nos vamos a dirigir por allá Ahí obviamente está la estatua, como les dije Y este es el terminal de Calca Que se dirige también hacia Cusco, los vanes obviamente Así que acompáñame a una nueva aventura en Calca ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estamos recorriendo Calca Y lo que podemos observar pues en sus paredes Son imágenes pues que las personas pues con gran talento han plasmado aquí Y obviamente le dan ese toque pintoresco pues a esta ciudad llamado Calca Muy bonito lo que han dibujado, lo que han plasmado Y con este paisaje nosotros seguimos recorriendo aquí Calca Con tu amigo Peruvian, sí, Peruvian Friend Y también lo que van a ver a continuación Es un puentecito, obviamente pues donde pasa río en sí Y le da ese toque, ese toque paisajístico Lo que caracteriza, lo que caracteriza a la sierra Yo ya estoy escuchando el ruido de las aguas El río en sí Y tú lo vas a observar ¡Mira, mira, mira! Espectacular, sí o no Ahora estamos aquí en Calca Paseando lugar por lugar Y difundiendo pues esta maravilla que tiene nuestro hermoso Perú Aquí con tu amigo Peruvian, Peruvian Friend Así que la verdad Te invito a que conozcas A que difundas todo lo que nosotros tenemos como peruanos Porque tenemos un país rico y maravilloso Y mira, mira el tracito Ahí tienes el paisaje pues ¡Espectacular! Parece que ya están cayendo unas gotitas Marzo 2022 Seguimos aquí recorriendo pues en esta oportunidad Cusco El departamento de Cusco Pero específicamente estamos aquí en Calca Y vamos a ver Vamos a llegar a la plaza de armas Para que ustedes lo puedan conocer Obviamente ahí está el río pues que nos está acompañando ¡Vamos, vamos! La verdad que es una alegría Conocer muchos más lugares Por el Perú Y bueno pues yo con el labio partido por la altura A pesar que esté adolorido de los labios Igual seguimos haciendo esta visita, este recorrido Y nada Acompáñenme 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 a la plaza de armas De Calca En el departamento de Cusco ¡Pum! Recorriendo las calles de Calca Seguimos encontrando pues en las casas Lo pintoresco que tiene Ellos, ¿no? Ahí también vemos Una señora Como si fuera una mochila Que llevara sus productos Y nosotros pues acá Seguimos recorriendo pues Esta bonita ciudad De verdad que me hace recordar una ciudad En Lima O un lugar Que si no me equivoco Es Antioquia O Antioquía Un lugar también pintoresco Pero obviamente pues cada lugar muestra lo suyo Y bueno en esta oportunidad estoy aquí En la sierra, ¿no? Obviamente también cuesta un poquito respirar Pero vale la pena pues conocer Ciertos lugares para que ustedes también puedan visitar O darse un saltito pues En esta oportunidad pues en Calca Y creo que ya llegamos A la plaza de armas Sí, parece que sí Pero Ahí miren esta imagen Muy colorido esta ciudad la verdad Y bueno pues vamos a conocer un poquito la plaza de armas Para así ya luego Sí, un otro recorrido Por Cusco Mira, mira Mira este paisaje que tiene la plaza de armas Alucinante Muy bonito la verdad Parece que va a llover Parece, parece, parece Pero igual Nosotros aquí Recorriendo pues mira lo que encontramos aquí Muchos mototaxis Igual que en la ciudad capital Pero lo más importante aquí Que aquí en la sierra Se respira paz Hay tranquilidad Mucha seguridad Y obviamente pues no Acá te puedes desestresar Total Mente Y mira lo que vamos a encontrar en este parque Mira Un tigre Y su colita Bueno su colita destrozada ¿Qué más? ¿Qué más vemos por aquí? Como que una pileta Bueno todavía no está No está activa Pero imagino pues que otros días Sí, sí, sí lo estará Mira el paisaje que tenemos atrás Increíble Este es el paisaje de la sierra De la sierra peruana Es otra cosa Pues es alucinante A ver ¿Qué más vamos a observar por aquí? ¿Qué más observamos? ¡Wow! Un tremendo cóndor Como estatua Ahorita lo vamos a ver A ver No sé si se ve ahí Mira sus grandes alas Ahí está el gran cóndor ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién dónde? ¿En dónde estamos? En Calca pues Ya me estaba olvidando otra vez el nombre A ver ¿Qué más observamos por aquí? Un venadito Ahí como que estuviera Comiendo pastito, ¿no? La verdad que esta plaza es muy Muy tranquila Y vamos a ver ahora El municipio Que obviamente pues eso es lo que distingue Pues a cada plaza de armas, ¿no? A ver Mírenlo ustedes Por favor Sientan conmigo este aire puro Este lugar mágico Aquí en el departamento de Cusco Con tu amigo Peruvian Peruvian Friend Ahí está el municipio Ahí está el municipio de Calca Mira las nubes Como algodones gigantescas ¿Sí o no? De verdad que este Este clima pues es totalmente distinto Pues no vale la pena Y eso sí Toma muchísima agua Muchísima agua Y bueno pues tu amigo Peruvian Friend Se despide Desde aquí De la plaza de armas de Calca Y hemos podido conocer Aunque sea un ratito Que es lo que tiene esta bella ciudad Aquí en el departamento de Cusco Porque una vez más Tu amigo Peruvian Friend Por el interior del Perú Pero antes Pero antes Pero antes Miren aquí hay una estatua Y me voy a despedir con un familiar ¿Verdad? Me voy a despedir con un familiar A ver Ahí ven una estatua Y voy a mencionar Que es lo que dice Ya para aprender un poquito más Aquí en la plaza de armas de Calca Dice Es el doctor Eusebio Corazón Quintanilla Ahí hay una pequeña Reseña que menciona Que fue un sabio maestro Y obviamente un personaje importante Que representa Calca ¿Verdad? Y ya Como dije Aquí el cóndor El cóndor El cóndor Está ahí presente Que ahorita voy a entrar Pero mira Acá hay unas letritas Que dice Calca Ahí está Calca Vamos a entrar Para ver al cóndor Sí, al cóndor Familia que tengo No se asuste No se asuste No se va Ahí está el cóndor De verdad Es un ave Majestuoso La verdad que lo ven pues Donde hay mucha altura Pues ¿no? Y es un animal Que nos representa muchísimo Y nada Ahora sí Muchísimas gracias Por su atención Muchísimas gracias Por seguir viajando Por el Perú Y sigan difundiendo Todos los lugares Que conozcan Porque una vez más Tu amigo Perú Y un friend Por el interior del Perú ¡Chau! Bum 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 Gracias por ver el video.